Calle 22 con ferrocarril, vemos que el semáforo se ha quedado en rojo, se ha quedado estático, pegado en rojo, causando traumas a los conductores que esperan el cambio de semáforo para acceder al paso. Aquí vemos largas filas de vehículos represados a lo largo de toda la carrera, toda la calle 22 con carrera 9 y 8, viendo que el semáforo se ha quedado pegado, como se dice popularmente. Todo esto, la conexión a raíz de los trabajos que se vienen haciendo en la intervención, en la misma calle 22, Santa Rita, con carrera 8, 7, 6. Aquí vemos sigue pegado el semáforo, no cambia, ya han pasado varios minutos y aún sigue el semáforo, el rojo lo cambia. El semáforo está dañado, está pegado el semáforo. Aquí vemos la gente, coge cualquier ruta para evacuar por el tema del semáforo que está en rojo. Y el semáforo en rojo, los conductores se impacientan, pero vemos que no cambia. Ahora, toca volárselo, como dice, ahora falta que le pongan un parque para redondear la faena, aquí vemos las personas. No les toca otra alternativa que volarse el semáforo. Olvencamos las llantas pordas en rojo. ¡Chau! La costa estea en rojo. ¡Chau!